Yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadena ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosieco Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el angariago que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luto ni llanto Ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz, solo tu corazón Y recuerda mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz, solo tu corazón Y recuerda mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después ¡Gracias!